Así el resumen de la mañanera con el presidente Andrés Manuel López Obrador. Iniciando la conferencia de prensa, la secretaria de Educación Pública, Leticia Ramírez, ofreció detalles sobre el regreso a clases con más de 24 millones de niñas, niños y adolescentes. Al presidente se le preguntó qué pasará en los lugares donde no se han repartido los libros gratuitos y que siguen generando polémica, a lo que comentó que se va a resolver, como en algunos municipios del Estado de México y en otros estados como en Chihuahua, Coahuila, Aguascalientes, Guanajuato, Querétaro y Yucatán. Se le cuestionó al presidente por los hechos en Michoacán del fin de semana donde se registraron varios enfrentamientos entre grupos del crimen organizado. El presidente reiteró que este tipo de hechos son actos publicitarios, que la Guardia Nacional intervino en los actos, que hay algunos detenidos y se recobró la paz y la tranquilidad. El presidente López Obrador respondió a las declaraciones del gobernador de Florida, De Santis, quien el día sábado reiteró que de ganar la presidencia de Estados Unidos, el primer día de su mandato enviaría fuerzas especiales a México para combatir a los cárteles de la droga, a lo que el mandatario mexicano respondió que De Santis quiere rebasar por la derecha a Donald Trump y por eso aparece más antimigrante. Es pura publicidad, politiquería, muy corriente y muy barata, dijo el presidente a De Santis. Por otra parte, el presidente aclaró que el proceso interno en Morena ha estado muy bien y tranquilo, sin problemas ni violencia o desorden. El mandatario recalcó que ya se encuentra en veda electoral y no puede hablar de los candidatos ni de partidos políticos. En la mañanera de este lunes 28 de agosto, el presidente señaló que no se deben permitir abusos en el Poder Judicial debido a que jueces, magistrados y ministros ganan entre 600 y 700 mil pesos mensuales. Exhibió a Ricardo Márquez Blas, ex colaborador de Genaro García Luna, por ganar mucho dinero como trabajador del Poder Judicial. El presidente Andrés Manuel López Obrador reveló que el gobierno federal está buscando la forma de rescatar y comprar a altos hornos de México. El presidente acusó que las quejas de los damnificados del sismo del 19 de septiembre de 2017 en Ciudad de México es politiquería, que tiene la intención de perjudicar la exjefa de gobierno Claudia Sheinbaum y pidió al jefe de gobierno Martin Batres atender a las personas damnificadas en caso de que todavía no se haya hecho previamente. Para finalizar, el presidente informó que está alistando la entrega del bastón de mando. ¿A quién se lo dará a su sucesor o sucesora? Esto será el 6 de septiembre y no será en Palacio Nacional. Reporto para ustedes, Yusuel Carolina, Código Libre.mx.